Música Lávate las manos especialmente tras sonarte la nariz, toser o estornudar, ir al baño, tocar pomos o barandillas, antes de ir a la escuela y antes de comer o preparar comida. Y si vas a la escuela en autobús, lávate las manos antes de entrar y después de salir del autobús. Lávate las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Esta es una de las mejores cosas que podemos hacer. Podemos cantar la canción de feliz cumpleaños o la canción del abecedario dos veces mientras nos lavamos las manos para asegurarnos de que nos lavamos durante el tiempo suficiente. Asegúrate de frotar debajo de las uñas, entre los dedos y en todos los rincones de la palma y del dorso de las manos. Tras lavarte las manos, tienes que secártelas con una toalla de papel limpia. Intenta no usar los secadores de manos. Usa la toalla de papel para cerrar el grifo y para abrir la puerta del baño. Si no hay jabón y agua, puedes usar desinfectante de manos. Pero debes asegurarte de que no entre en la boca y de que las manos no estén cubiertas de suciedad antes de hacerlo. Con el desinfectante de manos, debes frotarte las manos, cubriendo toda la superficie de las manos y los dedos hasta que las manos estén secas. Si las manos se quedan secas después de frotar durante 10 a 15 segundos, puede que necesites otra ronda. Asegúrate siempre de no tocarte los ojos, la nariz ni la boca con las manos sin lavar. Como siempre, asegúrate de quedarte en casa cuando estés enfermo, especialmente si tienes fiebre. Y avisa a tu profesor o a tu familia si no te sientes bien del estómago o la cabeza, o si te duele al respirar o si te cuesta respirar. Asegúrate de toser y estornudar en un pañuelo de papel y de tirarlo después al bote de basura, tratando de no tocar nada en el camino. Si tu profesor te pide que te pongas una mascarilla, así es como hay que ponérsela. Y así es como hay que quitársela. Si llevas una mascarilla y te resulta difícil respirar, quítate la mascarilla y avisa a tu profesor o a otro adulto. Sé que puede resultar difícil, pero intenta no abrazar ni tocar las manos de tus hijos. Tu profesor puede crear una señal con forma de mano para que puedan expresarse cuando pienses que alguien ha hecho algo muy bien. Compartir suele ser una forma de atención. Pero hoy en día no hay que compartir vasos, tenedores, cucharas, comida ni bebida con los demás. Puede que también te pidan que compartas los libros, los materiales de artes plásticas y los dispositivos de una manera diferente a la que estás acostumbrado. No te metas lápices, bolígrafos, tapones, rotuladores, papel ni ninguna otra cosa que no sea comida o medicamentos en la boca. En la escuela, los profesores quieren darte a ti y a tus amigos más espacio de separación entre ustedes, por lo que van a cambiar sus pupitres de sitio. Puede que también tengan nuevos lugares y maneras de comer las comidas y las meriendas. Incluso puede que tengas nuevas formas de aprender en clase. Como hemos intentado mantener el espacio entre nosotros y nuestros amigos en la escuela, puede que veas cinta de colores en los suelos para recordarte dónde tienes que esperar o sentarte. Recuerda que hay que guardar una distancia de dos brazos extendidos respecto a los demás estudiantes cuando puedas. Sé que estos cambios pueden parecer extraños o diferentes, y es totalmente normal sentirse triste, preocupado, confundido, asustado o incluso molesto. Pero debes saber que no estás solo, así que no dudes en hablar con alguien de confianza, como tus padres, tu tutor o tu profesor si tienes cualquier pregunta o preocupación. Trabajando juntos, podremos mantener a todo el mundo sano y salvo, así que por favor, ayuda a tu profesor haciendo lo que puedas. Gracias y esperamos que tengas un gran día.